A lo ocurrido en el estadio Hernando Siles con público Bolívar que subía y esta leyenda de la gente de Bolívar. No hay nada mejor en la vida que el agradecimiento. Era para Ferreira, tantas alegrías que les dio Ferreira a los hinchas de Bolívar. Saludos y abrazos entre varios excompañeros, ¿no? Sobre todo la Isaga con varios del Bolívar y Ferreira con absolutamente todos. Bueno, la gente de Bolívar que comenzaba a moverse, remate de Justiniano era bueno, pero atajaba el portero Cárdenas que va a ser protagonista de una de las jugadas. Claves del partido probablemente, Justiniano manejando las riendas de Bolívar en el ataque. Qué linda jugada esta. Es buena la culminación también, pero Cárdenas rechazaba la pelota y se salvaba la gente de Real Tomayapo. Otra para el plantel de Bolívar y esta sí. Termina en gol. La jugada fue de Bruno Miranda. Buen primer tiempo de Miranda. El primer tiempo creo que fue lo mejor que ha hecho con Bolívar hasta el momento. El centro y es gol de goleador, ¿no? Es Ramos donde debe estar y para terminarla como sea para meterla. Para terminar bien la jugada, ¿no? Como es que hacemos de terminar bien las jugadas. Y doble caño al defensor y también al portero. Una pelota que como en el Villar pasó por donde tenía que pasar para meterse a la buchaca. 12 minutos y medio. El remate por encima del travesaño de este Pablo Lima. Por encima de la portería de Cordano que sigue cumpliendo con la academia cuando se lo necesita. Balón por el medio. Rey. Miranda. Y la gran atajada de Cárdenas. Buen remate del jugador de Bolívar. Bueno, la reacción por supuesto de Cárdenas. Uno de los villamiles en el campo de juego sacando este remate. Jaime y Cordano en el medio. Volviendo a mostrar manos seguras. Más de Bolívar en el turnar. Tiempo ya ganaba 1 a 0. 41. Rey. Y la pelota que se iba ancha. El gesto técnico no de escalar la pelota. Una jugada de Salón. De Fútbol. Dominando la acción. Rey. Otra de Bolívar. Y está al travesaño. Palo. Bueno, en realidad el palo izquierdo que salvaba. A Tobayapo. Sacudía el arco de Cárdenas que estaba batido. Entregado el portero. Pero el palo también juega y decía que no. Aquí Jerry Vargas que tocaba la pelota. Así es que había que poner la pelota a tierra. Finalmente se termina la primera mitad. Con la victoria parcial de Bolívar por un tanto contra cero. El segundo tiempo. En el inicio. Bolívar inicia relajado. Y le hacen inclusive este gol en posición fuera de juego. Que es bien. Muy fina la jugada, ¿no? Entra dormido Bolívar. No sé qué ha sucedido. Hay posición adelantada. El árbitro resistente no se equivoca. Pero mira, es el hombro de Ferreira que está en posición adelantada. El centro era de González que había ingresado paraguayo de nacionalidad. Jorge, otra del plantel de Tomayapo. Volvía a anotar, pero otra vez en posición fuera de juego. Sí, aquí es más evidente, ¿no? Sí. Se confió Bolívar al ingresar en el segundo tiempo. Lo cierto es que tuvo que pasar por apremio la gente de Bolívar. Y aquí les decía Cárdenas, protagonista, va Bruno Miranda. Hace lo que tiene que hacer la gambeta. Y que dice, jugada manifiesta de gol, ¿no? Exactamente, ¿no? Porque además, sí, eludía al portero, iba a encarar sin arquero. Y entonces merecía la tarjeta roja. Ahora, él dice el reglamento, ¿no? Ingresa un muchacho de 20 años, ¿no? Al pórtico de Tomayapo. Mariano de Sousa, el portero. Y a los 73 minutos. Mira, no lo festejó Mariana Nacho González, el segundo de Bolívar. No lo festejó, a pesar de que fue un buen gol. Y además que se ampliaba más la diferencia. Sin embargo, no quedó conforme, en realidad, con el rendimiento de todo el equipo. Más allá de los goles. Con este gol, Bolívar se ponía de segundo en la tabla por gol de diferencia. Hay tres que tienen 13 unidades. El Tigre con un partido menos. Bolívar y Nacional Potosí. Leccionado quedaba Rodríguez en el camino. Y esta que preocupó un poco. Porque Saavedra, que quería ser la individual. Termina lesionado. Al parecer lo pisaba el hombre del plantel de Tomayapo. No tenía tampoco dónde apoyar el pie. La jugada que mostraba la reiteración. Rodríguez sentido. Y en la siguiente acción, pasaba también con Saavedra. Lo mismo, fue reemplazado Saavedra después de esta jugada, ¿no? Sí. Sí, ingresó Alberto Guitián para darle más solidez a la defensa. Villaville con la jugada del partido. Los tres, Villaville, jugaron el encuentro. Uno tuvo que ser sacrificado cuando lo expulsaron a Cárdenas. La pelota que se iba ligeramente abierta. Se terminaba el partido. El tanque Ramos, otra abierta. Se salvaba Real Tomayapo. A Tomayapo me parece que le faltó algo de admisión. Especialmente en el primer tiempo. En el primer tiempo. Se da cuenta en el segundo tiempo que podía. Y estuvo cerca, ¿no? Y claro, son 15 minutos que sufrió Bolívar. Después de la expulsión ya es otro partido, ¿no? Y todo a favor de la cadena. Ganó Bolívar y se puso en segundo lugar a Tiestrones. Todavía le falta un partido por disputar. Vamos a conocer la palabra de Leo Ramos, el jugador que ya convirtió tres goles con la casaca de Bolívar en la división profesional. Y también William Ferreira, siempre querido, aplaudido y ovacionado por su ex equipo, por los hinchas del Bolívar. Los escuchamos ambos. La verdad que muy contento por el triunfo de hoy. Creo que es importantísimo para el torneo local. Y bueno, lo personal volvió al gol, que para los delanteros es muy importante. Pero principalmente feliz porque pudimos sumar tres puntos. Nos prendemos adelante de la tabla, arriba de la tabla. Y eso para nosotros es lo más importante. Yo creo que cada vez vamos mejorando un poquito más. Si bien es verdad que por ahí el toque final nos está costando un poquito. Pero bueno, vamos paso a paso, vamos paso firme. Esperemos que cada vez sea menos margen de error y podamos convertir más goles. Realmente no nos llevamos a un punto que hubiera sido importante para nosotros. Pero creo que se hizo un buen partido. Y bueno, seguir trabajando. Ahora tenemos dos en casa y tratar de seguir sumando. Ya me sentí mejor. Y bueno, esperemos que salga el gol. Hoy salió el gol, pero bueno, no me la quisieron validar. No, siempre, siempre. Siempre es lindo volver donde uno lo tratara con tanto cariño. Y bueno, hoy hasta me sorprendieron porque cuando vine con Always creo que no me habían tratado así. Sí, me habían encantado, pero poquito. Y hoy la verdad que, bueno, agradecer a toda la gente que me dio su cariño. 183 goles marcó con la camiseta de Bolívar, el goleador de los clásicos, William Ferreira. Me parece que se merecía eso y algo más. Bueno, vamos nosotros a seguir con la academia, pero con el rival del miércoles por Copas Americana. Porque se disputaba la primera final, la de ida de la Copa Norechi en Brasil jugaban Bahía y el Ceará. Precisamente le interesa a Guavirá en el Bahía, pero principalmente a Bolívar el Ceará, que ganó en condición de visitante, ¿no? Así es, por un tanto contra cero en el partido de ida de esta final del campeonato estatal. De todas maneras, a Guavirá ya no tiene nada que hacer en esto más que cumplir los partidos que le restan a Bolívar. Porque además el miércoles se va a ver las caras con este Ceará, que va a llegar al estadio Hernando Cínez. Bahía que quedaba con un hombre menos tras una fuerte falta, casi le quiebra la pierna al hombre del conjunto de Ceará. Que por si acaso viste de blanco y negro este equipo que me imagino va a llegar con las rayas verticales en negro y blanco, ¿no? Que este es el uniforme y aquí está el único gol del partido, Yael Ferreira. Hablando de William, este es Yael, el remate que se desvía ligeramente en la barrera. Fíjense, en esta acción van a ver claramente la jugada en la espalda del defensor, por el de que estaba la barrera del hombre, la camiseta 11, y con ese gol gana el partido de ida. El partido de vuelta se juega la próxima semana. Así es, tuvo que colocar lo mejor que tiene el Ceará por tener en cuenta que es una final. Y ese mismo equipo, o gran parte de ese equipo, va a jugar frente a Bolívar el Mier. Ojo con el Ceará nada más, para volver a lo nuestro.